¿Cómo andan, Mariscal? ¿Cómo andan, muchachos? Bueno, en la voz estás mejor que yo, como verás. No, sí. Bueno, eso no sé por qué, porque está tomando algo frío, por eso. Y no, no. La temperatura, el clima, Tito. No, te juntaste con la vagancia acá y... También, ¿viste? Ah, ahí está, ¿viste? Bueno, al margen de este comienzo, no deja ser un día triste para la gente de Unión y para la gente que ha estado muy cerca de Eduardo Sánchez, como fue tu caso también, sin dudas, Tito. Sí, sí. Lamentablemente me toca despedir a otro muchacho, compañero, amigo. Ya se fue, ya hace un tiempo, ya el búfalo, el búfalo Dante, y ahora nos toca... Nos toca a Eduardo. ¿Qué va a ser? A veces el destino nos pega duro y, bueno, a él le tocó a él de ahora en este momento. La pasó muy mal, realmente la pasó muy mal. Gracias a los amigos del fútbol, pudimos darle una mano, siempre digo yo, y se lo digo a todo el mundo, pudimos darle una mano porque en un momento más duro estuvieron todos los muchachos, por lo menos del plantel cuando compartíamos en el 89, y se han portado muy bien. Yo creo que él lo supo reconocer y, bueno... Pero, bueno, lamentablemente en este momento no toca despedirlo. El destino fue así y, bueno, no se puede torcer, ¿no? ¿Qué recuerdos tenés de él como compañero, como jugador? No, no como jugador era... Bueno, ustedes lo saben más que yo. Excelente, excelente persona, compañero, porque fue un compañero en todo sentido, afuera y dentro de la cancha. Él era un muchacho ya que había jugado con grandes jugadores, siempre lo admirábamos por eso, porque estuvo en todo el plantel. Estuvo en los planteles de aquel ya del 79, cuando salieron sus campeones. Y, bueno, el plantel nuestro del 89 creo que ha formado una parte ahí integrada por la gente grande, en ese momento que había gente grande y gente chica, y, bueno, aportaba toda su experiencia, ¿no? Porque realmente era un jugador que enseñaba a los pibes, que quería mucho a los pibes, y que los pibes mismos también estábamos alrededor de él, porque era una persona muy alegre. En ese sentido, era una persona muy alegre y muy capaz de enseñar a los más chicos. Tito, ¿vos te acordás cuando lo conociste? ¿Cuál fue tu primer contacto con el querido Eduardo Roberto Sánchez? No recuerdo bien, pero sé que fue un entrenamiento, porque era duro igual que yo, así que nos arrimábamos un poquito de pierna. Pero más allá de eso, era un pibe muy, muy muchacho, siempre digo yo que era un muchacho muy dócil para manejarlo. Pero vos con él, ¿cuándo empezás a jugar? ¿En qué división empezás a jugar con él? No, 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 yo cuando llegué ya, él estaba ahí, en el Q. Yo llegué en el 87, creo, o llegó más tarde él, porque estaba en Ferro, creo que se vio a Ferro, y después llegó él. Pero yo te vuelvo a repetir, bien, bien, en la fecha no recuerdo, pero era una excelente persona, yo lo quería mucho. Compartíamos la peña, porque tanto la peña mía como la peña de Eduardo Sánchez la habían hecho unos amigos y siempre compartíamos, estábamos siempre casi juntos. Eduardo, Dante y yo estábamos siempre, casi compartíamos los lugares así para ir a juntarnos. Y casi siempre en la peña mía siempre iba invitado a él, porque era uno más integrante de la gente, realmente de la gente que compartió el 89. Vos sabés que recién cuando comenzamos el programa, con Juan Carlos, también con Julián, y obviamente recordábamos y saludábamos a sus familiares, a sus amigos, por esta tristísima noticia que tuvimos hoy. Yo decía, y no quiero entrar en detalles, pero me parece que fue así, que cuando él hace un par de años sufre un golpe a nivel familiar durísimo, creo que de eso le costó mucho levantarse, ¿no? Sí, sí, sí. Hace ya un tiempo ya cuando, bueno, ha perdido su nieta y su hija en un accidente de, creo que había, no sé si se prendió fuego la casa o algo así, o, sí, creo que sí, había una eliminación de monóxido, creo que después. Sí, fue un golpe muy duro, muy duro. Nosotros estuvimos ahí acompañándolo a él durante mucho tiempo ahí, haciendo el aguante, pero sí, fue, como decía, le pegó muy duro a él. Fue durísimo levantarlo, hasta que se levantó. Bueno, por ahí uno trata de tapar esas cosas, y por ahí, no digo elegir el camino equivocado, pero por ahí él era un fumador empedernido y capaz que eso lo duplicó y fue lo que le llevó a todo lo que ya conocemos, ¿no? Claro. La información, por lo menos, que cuando hoy nos enteramos de la muy triste noticia y durante el día no fue modificada, es que el deceso se habría producido por muerte súbita. ¿Tenés la misma información? La misma información, sí, sí, sí. Teníamos contacto con el hijo porque nosotros, bueno, te cuento así medio a la apurada. Habíamos conformado un grupo con todos los muchachos del 89, hasta Carlos Madelón, que hoy me llamó por teléfono y que tuvimos charla un largo rato. A veces juntábamos cosas y ayudábamos a él. Ayudábamos congónicamente o comprando cosas, pero el otro, teníamos un buen grupo armado, no solamente para él, ¿eh? Cuando tuvo que ayudarlo, lo tuvimos que ayudar a Dante, lo ayudamos y si aparece otra persona, lo vamos a seguir ayudando, porque creo que esa es la meta nuestra, más con los chicos Bram, más Fernando Bram, que es por ahí el cabecilla que nos une a todo y bueno, yo acompaño ahí un poco para tratar de conseguir cosas y hablar y charlar y comunicarnos telefónicamente para ver si podemos hacer como un pequeño banco de recaudaciones nuestras para ver que al que le falte podría ayudarlo. Esa es la idea principal de todos los integrantes de ese plantel. Tito, ya que traes este tema a colación, hace unos años y no hace mucho, la casa del futbolista había arrancado aquí en Santa Fe. Estaba pompido todavía acá. Pompido, con la gente de Liga Santa Vecina. Algo que duró muy poco. ¿Estabas al tanto? ¿Fueron convocados ustedes para eso? Sí, sí, fui a... O sea, el Nery no había llamado a todo, pero lo que pasa es que después, no sé qué ha pasado, bueno, todos sabemos que el Nery se fue para Paraguay y otros muchachos tomaron otro camino y quedó eso medio en la nada. Sí, sí. Sí, yo creo que había, yo creo, me parece, Luis, que en ese momento había un compromiso del actual gobernador que creo que era Lifchi. Después Lifchi... Sí, sí, algo así era. Sabemos lo que pasó. Tenés razón. Además había acondicionado un edificio lindante a la sede de la Liga, en Calle Corrientes. Sí, sí, ahí al lado estaba. Al lado. Claro. El tema principal de ese... O sea, yo cuando me retiro del fútbol, o sea, que ya dejé el fútbol, yo fui a hablar con la gente de agremiado, con la gente de... que quería contratarme con la doctora Rechia también por el tema ¿por qué los jugadores de fútbol, al dejar el fútbol, no tenemos una obra social? Quedamos todos colgados, ¿me entendés? Y algunos tienen la suerte de tener un laburo y otros no tienen la suerte. Y tenés que andar peleándola y en muchos casos, en muchos chicos que han pasado, mirá el caso de Carlitos López también, que estuvo que estar también ahí, creo que andaba cuidando coche, y Eduardo que también... ¿No tuvieron la suerte por ahí de conseguir un laburo estable? Yo tengo la suerte por ahí, que estoy en la provincia, pero hay muchachos que la tienen, que tuvieron la suerte, y otros que no tienen la suerte. Entonces yo fui a hablar con la gente de agremiado para ver si podíamos conseguir una obra social, pagarla, conseguir, pagarla del bolsillo nuestro para seguir teniendo la obra social, pero no pudimos. Me sacaron a los vuelos. Sí, digamos, no tuviste ninguna respuesta. No, ninguna respuesta. No, 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 en esa época creo que estaba Marchi, no sé qué más, pero no... No, sigue estando, ¿no? Sigue estando, Marchi. Aunque no se note está... Aunque no se note lo que pasa que está... Pero bueno... Está muy cómodo. Entonces, ¿sabes lo que hacemos? Nos juntamos entre todos los muchachos que por ahí algunos pueden, otros no, tratamos de poner cada uno un granito de arena y bueno, y a la persona que por ahí le hace falta una ayuda, ahí está la bandita nuestra que, bueno, en algunos casos por ahí podemos hacer todo lo posible para darle una mano y en otros casos lo hacemos igual, pero por ahí la mano viene torcida y bueno, tenemos la mala suerte que por ahí ya no se va el segundo compañero nuestro y realmente duele, duele, duele mucho. Tito, abrazo y que se haga extensivo, por supuesto, lo dirigimos en el comienzo a los familiares, a los amigos de Eduardo y a este grupo que hace muy bien como la tarea que hacen ustedes estar cerca de aquellos que necesitan una mano, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por las palabras. Bueno, vamos a tratar de seguir haciendo nuestro granito de arena de acá de la ciudad y compartir con todo con toda la gente y los muchachos solamente que por ahí lo necesitan porque realmente por ahí estamos en una situación que por ahí algunos lo necesitan. Seguro. Así que bueno. Gracias por atendernos, un abrazo Luis. No, gracias a ustedes por el llamado.